Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que Riot Games ha vuelto otra vez a dar un poco de explicaciones ante uno de los principales problemas que estamos teniendo no solamente este año 2023, sino que esto viene siendo arrastrado desde años anteriores, más concretamente en las Rankeds con el tema de las Smurfs. Y es que como ya sabéis, esto se ha convertido en un principal problema ya que no es agradable, por ejemplo, pues encontrarte que si estás ahí tú tranquilamente en tu oro, plata, bronce, tal, no sé qué y que te llegue un tío y que te parta la cabeza y quede 28-0 pues obviamente no es agradable. Pues bien, en esta ocasión Riot Games ha querido volver a dar otra vez otro tocho porque la verdad es que, pues bueno, yo ya esto me lo he visto más veces pero oye, a lo mejor quizá el próximo año es la vencida, esperemos que sea así y básicamente nos dicen que están viendo que el tema de las Smurfs lo están valorando desde diferentes lados pero que realmente están pensando incluso en poner una barrera de entrada es decir, que quizá, no sé cómo lo van a hacer pero que a lo mejor cuando detecten que hay algún jugador tal pues que a lo mejor no esté en una división más baja y que realmente tenga una forma de salida más rápida es decir, que no se quede, pues yo que sé, por las divisiones más bajas pues molestando un poco a la gente que no puede llegar a la mente o que realmente es de ese elo y está ahí trabajando pico-pala para intentar cada vez, pues en este caso, salirse y de hecho dicen que van a ser o que van a anunciar uno de los cambios principales el próximo año 2024 y que esperan que en esta ocasión, pues que sea de forma diferente así que vamos a ver qué pasa porque como ya os digo, considero que esto es un problema bastante importante y que no solamente me afecta al nivel de jugabilidad sino que esto también al final, como ya sabéis yo siempre opino que el tema de la toxicidad no es simplemente un factor sino que influye en varios factores entonces, creo que este es uno que habría que erradicar porque como ya os digo, considero que no es agradable para nadie realmente que llegues y te encuentres a un tío que te va a reventar la cabeza y que realmente no vas a poder hacer nada te vas a frustrar, te vas a poner un poco irascible y en el momento en el que en otra partida, por ejemplo que si enganchas una partida con otra te vuelva a tocar a algún otro smurf pues es muy probable que la gente pues estalle, ¿no? con lo cual yo considero que Riot Games, este tipo de cosas del tema de las smurf debería de poner no una barrera sino un muro gigantesco y que se puedan crear cuentas a través de una cuenta principal es decir, desde tu cuenta crear como una especie de subcuenta y que te salga una, dos divisiones o una liga como muchísimo más baja es decir, si estás en diamante 1 pues que te pongan en esmeralda 1 como mucho porque si no pues considero que se estropea la experiencia del juego para muchos jugadores pero bueno, vamos a ver vamos a intentar confiar en esta ocasión otra vez en Riot Games y a ver que nos depara este 2024 que pinta bastante fresco así que sin más un super saludo quiero que me digáis en los comentarios que opináis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!